La actual campaña electoral de Colombia se desarrolla en medio de la tragedia Tras las amenazas y asesinatos a líderes sociales y candidatos regionales Sin duda, el momento electoral más convulsionado de la última década Hemos acompañado las elecciones de la última década y lo hacemos ahora Uniminuto Radio presenta Colombia, aquí y ahora, día de la elección El domingo 27 de octubre vea y escuche las noticias, el voto a voto y el análisis de los resultados Con el enfoque del periodismo universitario de Colombia Colombia, aquí y ahora, día de la elección 27 de octubre desde las 8 de la mañana y durante todo el día Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá, uniminutoradio.com.co y en redes, arroba Uniminuto Radio